Con el auspicio de Guía de Campo, presentamos Agroinforma. Incesantes lluvias se hicieron sentir en el norte y el centro del país. Según el Ministerio de Agricultura, esto no afectaría a los cultivos. El Ministerio de Obras Públicas informó que se relanzará la licitación de la ruta de la fruta. El Ministerio de Agricultura y Riego del Perú informó que ya pueden exportar paltajas a China. De aquí comienza Agroinforma. Bienvenidos a la revisión de las informaciones en Agroinforma por las pantallas de AgroTV. Mi nombre es Bárbara Fernández y los voy a estar acompañando en esta jornada de noticias. Luego de las intensas lluvias que se vieron en el norte y en el centro del país, desde el sector agrícola sacaron cuentas positivas a raíz de este sistema frontal. Desde la semana pasada, las precipitaciones se han dejado sentir en gran parte del territorio chileno, dejando a su paso inundaciones, anegamientos y socavones desde la región de Antofagasta en el norte hasta los ríos en el sur. Según datos de la ONEMI, el frente climático ha dejado a más de 300 damnificados y lamentablemente a 3 muertos. Desde el sector agrícola, algunos han recibido con alegría las lluvias, esperando que tras este frente no se presenten heladas. En este sentido, Lina Arrieta, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores Agrícolas del Valle de Copiapó, señaló que no han tenido ningún problema con estas lluvias y que al tener nevadas el sector alto y la cordillera es muy importante, ya que son reservas de agua. Asimismo, indicó que los agricultores esperan que no hayan heladas, ya que sería el único factor que podría complicarlos, dado que casi todos los campos de parronales están en proceso de brotación. Por su parte, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, junto a la secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, Loreto Meri, y el director ejecutivo de Agroseguros, Camilo Navarro, presentaron un balance positivo de las lluvias en el sector agrícola chileno tras el temporal. Carlos Furche indicó que la lluvia y la nieve que trajo este frente de mal tiempo fue beneficioso para la agricultura, agregando que no se terminó con la sequía que afecta al norte del país, pero que esto sí ayudó a regiones como Atacama, Coquimbo y Galparaíso. Además, el secretario de Estado detalló que las precipitaciones recargaron las napas subterráneas, lo que podría ayudar a hacer frente a la sequía que afecta a las regiones del norte del país, además de contribuir a recargar las estructuras de acumulación de agua, los embalses de mayor tamaño y los pequeños y medianos embalses que están presentes en las regiones del país. Y en otras noticias, y a través de un proceso de participación ciudadana que ha durado cerca de un año, ya en septiembre se relanzará la licitación para comenzar la Ruta de la Fruta. La Ruta de la Fruta que recorre desde San Antonio hasta Rancagua ha sido uno de los proyectos amargos para el MOB, ya que la concesionaria exigió el término anticipado del contrato por obras no contempladas en el diseño original y que la empresa aseguró que no podía financiar. Este traspié, sin embargo, no significó dejar atrás la iniciativa, porque el Ministerio realizó modificaciones en varios tramos del proyecto para volverlo viable. Según el coordinador de concesiones del MOB, Eduardo Avedrapo, el proyecto está en la etapa de cerrar las bases de licitación para ingresarlas a la Contraloría e, idealmente, estar llamando a licitación entre agosto y septiembre. En San Vicente, en San Pedro y en el sector Peumo de las Casas se incorporarán bypass que varían entre los 8 y 45 kilómetros, cuya función es evitar que el tráfico de camiones circule por sectores urbanos y residenciales de estas comunas, entorpeciendo los flujos locales. Además, a este último tramo se le agregarían unos 10 a 12 pasos, según números preliminares, para evitar que los predios queden divididos. Mientras que en Santo Domingo el trazado se aleja del proyecto actual entre 350 y 500 metros de la localidad de La Princesa, donde predominan las parcelas y las viviendas. El alcalde de esa comuna, Fernando Rodríguez, dice que hace 18 años han luchado por la construcción de la Ruta de la Fruta, pero que es clave que la carretera pase fuera de la ciudad. Cabe señalar que el proyecto tiene un presupuesto de 420 millones de dólares. Y nos vamos con una noticia desde el mundo de la innovación, ya que la alianza entre la empresa chilena Agrotop y la fitosanitaria internacional Agrium incorporará tecnología satelital al cultivo de la avena y el rap. Una alianza comercial entre la exportadora temuquense de rap y avena Agrotop y la fitosanitaria internacional Agrium permitirá integrar tecnología de punta a la producción nacional y potenciar a la productora de la Araucanía como un actor relevante del mercado internacional. Según el gerente general de Agrotop, esta alianza busca mejorar la productividad e incluye una asesoría agrícola intensiva a los productores. Esto les permitirá acceder a tecnología de punta desarrollada en los Estados Unidos. Señala que un ejemplo de lo anterior es la tecnología satelital que identifica con precisión el contenido nutricional del suelo permitiendo así optimizar el uso de fertilizantes. Esta misma información serviría para una mejor proyección de los rendimientos según Agrotop. Explica además que con esta alianza esperan aumentar su producción tanto de rap como de avena entre un 15 y un 20% anual partiendo de una base de entre 90.000 y 110.000 toneladas anuales respectivamente. Los productores con que trabaja Agrotop suman una superficie cultivada de 50.000 hectáreas entre Parral y Puerto Varas. Estos agricultores constituyen un mercado potencial para Agrium de unos 50 millones de dólares toda vez que se estima una inversión promedio de 1.000 dólares por cada hectárea de cultivo. Y una información no tan alentadora como la anterior es la que presentamos ahora ya que la pesca ilegal de la merluza común creció un 100% en el 2015 y el sector industrial pide mayor fiscalización. En riesgo de desaparecer o morir en un par de años así de categóricas son las opiniones en los sectores estatales y el privado del rubro pesquero al momento de analizar la situación de la pesquería más tradicional de Chile la merluza común también conocida como pescada. Esa negativa visión se sustenta más aún al revisar las crecientes cifras de pesca ilegal desde este recurso que está sobreexplotado. Entre enero y junio de este año la extracción fuera de la norma de merluza aumentó un 102% anual medido en volumen alcanzando a las 264 toneladas. A la vez la cantidad de citaciones a tribunales a los infractores en este lapso llevó un total de 187 personas elevándose 115% anual. Estos incrementos son muy superiores al compararlos con los resultados a nivel nacional de pesca ilegal en las diferentes pescarías locales. El director nacional de Cernapesca José Miguel Burgos explicó que el incremento de la ilegalidad se debe a una fiscalización más amplia y efectiva de la autoridad pero también obedece al efecto indirecto de la caída en las cuotas ilegales de pesca de merluza común. Burgos sostuvo que la entidad que lidera está impulsando una campaña de fiscalización fuerte junto al servicio de impuestos internos, aduanas, carabineros, la PDI y la autoría marítima. El sector industrial está preocupado por la pesca ilegal y plantea medidas de solución. El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros, Luis Felipe Mondaca, estimó que la extracción fuera de norma duplica a la cuota legal, es decir, llegaría a las 40.000 a 50.000 toneladas anuales. Para el presidente de Zona Pesca, Francisco Rego, la extracción ilegal afecta a artesanales, medianos y grandes actores del rubro. Añadió además que debe ser abordada con fiscalización y educación. Y hacemos una pausa comercial para seguir con el bloque internacional en Agroinforma. Sigue nuestra sintonía.